¿Y qué te ganaste, Kahn? Muy nerviosa, el mejor documental... no lo puedo creer, estoy muy contenta. Y el premio, el mejor documental por Eda y por... Cignis. Y Cignis, sí. Por ADN, quise decir, el mejor documental por ADN. Nada, es un reconocimiento re grande que colegas, no solo colegas, y también gente especializada, tipo, reconozcan la película, la verdad que estoy muy contenta. Estás nerviosa, emocionada. Sí, muy nerviosa. Qué lindo festival para vos, Cecil. Hermoso, es el mejor festival del mundo, o sea, es el festival donde yo... Tengo toda mi educación cinematográfica, nada, y le debo todo, la verdad. ¿Y el viaje sigue? ¿Ese viaje que iniciaron con Melanie sigue? Sigue, 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 ojalá, ojalá que siga y se expanda a muchas partes del mundo y también que siga acá, también en Argentina, en el país, o sea, estamos muy contentas, muy contentas. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.